Saludos Y el saludo va con todo respeto para mi abuelo en el cielo Y el saludo va hasta Guayacocón, la Veracruz Y para todas las negras de San Juan de Bravo Y para la familia Hernández Y para mi compadito Abelino Cabrera Y para mi compadito Claudio Y para mi compadito Abelino Cabrera Y para mi compadito Abelino Cabrera Y para mi compadito Abelino Cabrera Saludos Y para mi compadito Abelino Cabrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!